A 40 días de elegir jefe de gobierno en la Ciudad de México, los actos de campaña continúan. Por ello, la candidata independiente Lorena Osornio recorrió el mercado Martínez de la Torre, donde destacó la necesidad de impulsar el trabajo coordinado entre gobierno y empresarios para conseguir un aumento de salario que cubra las necesidades básicas como educación, transporte y alimentación. La candidata de la coalición Juntos Haremos Historia, Claudia Sheinbaum, visitó este fin de semana a vecinos de las delegaciones Azcapotzalco y Coyoacán, con quienes se comprometió a apoyar a los damnificados del sismo de septiembre. La aspirante del Partido Verde ecologista Mariana Boy recorrió algunas estaciones del sistema de transporte colectivo Metro, donde platicó con mujeres respecto al tema del acoso y violencia sexual. En la víspera caminó por calles de la delegación Álvaro Obregón y se ofreció para rescatar las zonas de Barrancas de la Ciudad de México, que se han convertido en focos de infección donde viven más de 25.000 familias. Impedir fotografías en la jornada electoral es la petición del aspirante del Partido Humanista Marco Rascón, a fin de garantizar el voto libre contra el clientelismo político. Ante integrantes de asociaciones Pro Vida y Pro Familia, Miquel Arreola, aspirante del PRI a la Jefatura de Gobierno, expuso su propuesta enfocada en fortalecer los valores familiares y mejorar las condiciones de vida de los capitalinos. Alejandra Barrales, candidata de la coalición por la Ciudad de México al Frente, se comprometió con habitantes de la delegación Tláhuac a construir una universidad como Chapingo para que los jóvenes tengan opción educativa. En tanto, la candidata del Partido Nueva Alianza Purificación Carpinteiro no registró actividades públicas.